Según las autoridades, estaba previsto que se registrara un repunte de homicidios durante los dos últimos meses de 2013. En noviembre se reportaron 259 asesinatos, mientras que durante ese mismo mes de 2012 se registraron 175. Esto representa un incremento de 84 casos y un promedio de 8.6 asesinatos diarios. Por su parte, durante los dos primeros días de diciembre se produjeron seis homicidios más que en el mismo periodo de 2012. Las autoridades policiales atribuyen el 70% de los asesinatos a las pandillas y señalan que el incremento de homicidios se debe a las rencillas que estos grupos mantienen en sus disputas de territorios. Durante todo el 2013, las autoridades registran un total de 2.296 homicidios.